Para mí esto es un tipo que tronaron. Es una persona que antes que lo quitaran ya en una auditoría, en una cosa, en pa' aquí, pa' allá, dice él que renunció o lo hicieron renunciar y perfectamente también pueden estarle haciendo un perfil. Ay, llegó el momento que estaba yo tanto esperando en la directa. Esto tiene que venir presentado por alguien. Hoy martes. Bueno, pues hoy martes está este testimonio del ex funcionario de Cuba, al que le denegaron el parol humanitario a última hora. Viene presentado por Tío Colo Pizzería. La mejor opción para cualquier día, pa' lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Es el momento, siempre es el momento. Monta los niños, monta la EVA, monta todo el mundo y decir vámonos pa' Tío Colo. A disfrutar de la explotada en queso. Yo cada vez que hago este anuncio, yo sufro, tengo que decirte, porque me lo imagino. A mí me gusta, yo soy de cuchillo y tenedor y picar así el triangulito ese. O sea, se me hace agua a la boca, Dios mío, con la explotada en queso de Tío Colo. El gorde quemadito, que el queso estira así y chilla. Y un bocadito de mamé, un batido de mamé y de guayaba o de mango. Siempre tiene frutas naturales. Y de postre, un bocadito de helado de moscatel, que es el que me encanta a mí. Ay, Dios mío, me he entrado, me quedé. Cuando termine, creo que voy a partir para allá. Tú pones Tío Colo, son tres. Tienes el de la Coral Way, tienes el de Ayali, el que más cerca te quede, pártale pa' arriba. Bueno, vamos a ver qué dijo el ex represor. Si es que los ex represores no existen. Son crímenes de lesa humanidad. No, no perduran. No, o sea, no, 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 ¿cómo se dice? No prescriben, no caducan. Perduran para siempre. Vamos a ver. Sí, sí, Iván. Una pregunta. ¿Por qué usted quería venir a los Estados Unidos? Primero, porque todo el mundo sabe que yo renuncié al cargo de presidente de la Asamblea. Eso no lo hace nadie. Yo solo renuncié al presidente de la Asamblea Nacional. Yo renuncié a mi cargo de diputado de la Asamblea Nacional. Eso lo sabe todo el mundo. Aquí, todo en mi comunidad, aquí en la Asamblea, no hay uno que esté de acuerdo con eso que se hizo conmigo. A mí, en pleno, unos minutos antes de abordar el avión, en la isla, en La Habana, me dan la información de que mi vuelo había sido cancelado. Ya. Y la reacción tiene que ver con ese video que subió YouTube, que es un video de él, pero que él no presenta ningún video. Sí, pero... Lo que presenta son imágenes mías solo. Claro. Una pregunta. Yo en una playa, yo en una playa, en una inauguración del verano, yo en una playa. Ok, una pregunta. Y aquí en la isla de la Habana, cualquiera que pregunte aquí en la isla de la Habana, por Libán, me va a decir que es un guajiro que ha trabajado. Y trabaja por el pueblo, no en represalia por el pueblo. Sí, pero... No, nunca ha tenido un sí o no como por el pueblo. Señor Libán, usted, en su cuenta de X, su cuenta de Twitter, yo he visto las publicaciones defendiendo a Fidel Castro, defendiendo la revolución, el socialismo, Díaz-Canel, etc. ¿No cree que es un poco...? Ese fue, ese fue, ese fue, en un momento, en un estado de la vida, en el inicio mío del proceso de la presidencia. Y después de eso, ha venido eso de degradación a partir de no estar de acuerdo con un grupo de cuestiones. Que, por supuesto, en su momento la discutí, la analicé, la evalué. ¿Como qué? ¿Con qué no está de acuerdo usted? ¿Con... con... 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 con cuestiones económicas? ¿Como qué? Claro. Con cosas económicas, con su actuación política. Principalmente, aquí lo dice en mi carta de renuncia. De Miguel Díaz-Canel. ¿Usted está en contra de cuestiones económicas y políticas que ha implementado Miguel Díaz-Canel y su gobierno? Pero claro, como no lo voy a estar... Ok. 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 Bueno. Yo fui, Mario, yo fui transparente. Sí. Yo, yo no oculto nada. Yo tengo evidencia de mi carta de renuncia. Yo tengo evidencia de por qué renuncié. Yo puse clarito por no estar de acuerdo con la actuación de la primera secretaria del partido en la Isla de la Juventud. Eso yo lo puse en mi carta de renuncia con valor, con valentía. Pero en mi caso, ¿qué demostración ha podido tener el youtuber de que en un momento determinado que Iván fue un represor al 11 de julio? Porque el caso mío lo vinculan con el 11 de julio. ¿Qué es el 11 de julio? Claro, Iván. ¿Me entiendes lo que quiere decir? Yo lo entiendo. Yo entiendo su punto. Pero si usted hacía parte del gobierno cubano al 11 de julio, usted hizo parte de todos los granigramos represivos del régimen cubano contra la población civil, que hoy tiene más de mil pesos políticos. Para nada, Mario. Para nada. Si en la isla de la Juventud no sucedió prácticamente nada. Eso fue ínfimo y además ínfimo. Que quien organiza eso, todo el mundo sabe que es una estructura que no tiene nada que ver con el gobierno. Es una gubernamental. Eso es el partido. El conjunto con el Minim. No involucra directamente al gobierno en eso. Porque el gobierno, la parte de la actuación del gobierno es que le ponen una guagua, que le ponen un no sé qué. No sé, por si acaso recogen a alguien. Pero directo, represión. No, no entiendo. Yo lo que digo es qué impacto o qué nivel de transformación pudiera tener ya una decisión que ha tomado Seguridad Nacional de Estados Unidos de no permitirme entrar. Fíjense que yo decía a mi prima, pero es que se han perdido la posibilidad de un intercambio conmigo. De decir el por qué. Ahora te lo estoy diciendo por otro lado. De decir el por qué. Yo en un momento determinado tuve un nivel de actuación y ahora estoy teniendo otro nivel de actuación. Esa oportunidad la han perdido. Yo, bueno, no sé. No sé, no sé, no sé. Y si yo hubiese sido un agente represor, o si hubiese sido un agente de la sociedad, que no importa ni nada de eso. Te lo digo. Tenía que hacerlo. Yo tenía que hacerlo obligatoriamente. ¿Tú sabes por qué, Mario? Porque yo fui, yo tuve el valor, yo tuve la valentía de poderlo decir en el escenario que lo pude decir. ¿Qué usted cree? ¿Qué usted cree? A mí me gustaría que en unos minutos, cuando pongamos el link, usted me responda sinceramente. Somos 2.700 cubanos y amigos del mundo entero conectados. Yo quisiera que en un ratico, cuando yo ponga el link, usted me responda si usted le cree, si usted no le cree. ¿Qué usted analiza de esto? Porque yo te voy a decir mi opinión en este minuto. Te voy a decir mi opinión en este minuto. El jefe del gobierno de cualquier municipio, de cualquier provincia tiene que ver con todo. El jefe del gobierno es la segunda persona con más poder en el territorio. El presidente del consejo del administrativo, el presidente de ahí, contrariamente a lo que supuestamente debe ser el partido, es el que más mea. Al final se beneficia de todo y no se lleva la culpa de nada. Siempre ponen a un administrador allí que es este. Pero es el segundo jefe. El presidente del municipio, en una estructura democrática, cuando tú eliges un jefe de gobierno, es el gobernador, es el que es el que mea. Ningún partido está por encima de él. En Cuba no. En Cuba él tiene el partido por arriba, que anda siempre junto. Anda siempre junto para todas partes. Allí no se mueve nada. Sin que usted lo sepa. Pero el presidente del gobierno de un municipio es el que administra la educación. La salud pública. Todas las compañías del Estado, desde comunales. Gastronomía. Todo, 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 incluyendo la defensa. Y él, yo creo que uno de los errores que comete es como que suaviza, como que frivoliza. No, yo le mandé unas guaguas ahí por si recogían a alguien. Lo mío, tú sabes, yo lo tuve que hacer. Y yo, lo de político se lo pone el pentón. Porque es lo que dice, yo tenía una diferencia económica. Él no dice ni que él está, vaya, pentón para, para, ¿sabes cómo es pentón de buena gente? Igual que yo también, soy buena gente. Y a veces por eso hay algunos que se quieren hacer los pillos y vernos, vernos no como buena gente, sino como, como dúo. Y el tipo, no, yo tenía unas diferencias económicas. Claro, ¿cómo no voy a tener diferencias? Yo lo veo súper tímido, súper tímido en, no supo explicar en qué, qué es lo que él hubiera hecho diferente. Para mí esto es un tipo que tronaron. Es una persona que antes que lo quitaran, ya en una auditoría, en una cosa, en aquí, para allá, dice él que renunció o lo hicieron renunciar. Y perfectamente también pueden estarle haciendo un perfil. Ese tipo que estaba, pero se quitó, pero entonces ahora, ah, ah, para colarlo. Oye, este señor tiene Facebook, tiene YouTube, tiene Twitter. Y como mismo él dice que en la etapa, antes de ser presidente del Poder Popular, que eso fue ayer. Esto no es que fue hace 20 años, lo era durante el 11 de julio. Dice que todo ese apoyo a la revolución fue para llegar a ser presidente de eso, que ya después que renunció, ya, ven acá. ¿Y por qué en ese Facebook y en ese Twitter y en ese YouTube y en todo? Tú no has dado entrevistas, no has dicho lo que tú crees, no has participado del debate, no has dado entonces tus nuevas propuestas para Cuba. Tú vas a hablar un día si te preguntan después que tú estés en los Estados Unidos. ¿Por qué tú no, por qué ya tú desde Cuba tú no dejas la posición clara que tú tienes? Entonces, a mí esto me parece muy, muy light. Fíjate que el discurso, la manera de proyectarlo y todo, y un nivel de no sé qué, y un nivel de es el mismo lenguaje del aparato. Y ese desquite de el gobierno no tiene nada que ver con la represión. Eso es para una persona que es un neozelandés. Señora, y en el gobierno, en la sede del gobierno, el puesto mando de todo esto. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Cómo que él no va a participar? Cuando Canel llama al combate a los revolucionarios. Entonces, ¿qué pasa? Que yo repito que la importancia que tiene esto, es el mensaje ejemplarizante a todos los represores que tiene consecuencias ser del aparato. Si todos los represores y todos los dirigentes comunistas de Cuba que hasta ayer se cagaron en el imperialismo, mañana dicen, no, yo quiero ir a los Estados Unidos, ven para acá, tranquilo, nada, güey, dale, ven a comer churrasco y a tomar cerveza, entonces se van a multiplicar los dirigentes en Cuba. Porque a fin de cuentas, cuando ya se canse de robar, de reprimir, de hacer lo que quiera, se muda para los Estados Unidos. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Señores, el comunismo es el enemigo declarado del capitalismo. El comunismo en Cuba es un sistema declarado anticapitalista, antiimperialista, anti qué sé yo. Señores, somos enemigos. Entiéndanlo de una vez. Y ustedes son los que viven hablando de guerra, de guerra mediática, de guerra, ciberguerra, ciberguerra. Se viven preparando para la guerra toda la vida. Yo soy ciudadano americano. Entonces ustedes no pueden estar en guerra con nosotros todos los días, excepto el día que se quieren mudar para acá. Tú tienes que entender. ¿Estamos o no estamos en guerra? Y ustedes son los generales de la guerra, no es un soldado. Ustedes son los generales de la guerra. Entonces yo le tengo dos consejos. Ahorita vamos a ver qué dice el pueblo, ¿no? Porque también tengo el teléfono de opositores en la isla de Pino. Y creo que los voy a llamar en vivo a preguntarle por este señor. A ver si es verdad como él dice que todo el mundo allí tiene una opinión buenísima de él. Pero tengo dos consejos que darle. Si usted es un dirigente de la crápula comunista de Cuba y está pensando en mudarse para los Estados Unidos. Mira. Primer consejo. No te hagas dirigente. No te involucres con la crápula comunista de Cuba en ningún sentido. Ni por una gasolina, ni por un lado, ni por un carro, ni por una misión, ni por nada. Si usted está sobreviviendo raso ahí en una empresita de tal, tal. Bueno, el análisis habrá que ver. Pero dirigente comunista no te haga. Segundo, si lo fuiste. Y honestamente, en la etapa de tu niñez, de tu juventud, de tal. Oye, pues hay gente que hoy a los 70 años dice. Coño, me estuvieron engañando 70 años nada más. Bien. Algo de eso. Entonces empieza tu transición en Cuba. Que nos enteremos de cómo tú piensas actualmente, mientras todavía tú vives en Cuba. No esperes a vivir en el imperio para expresar tus emociones, tus disconformidades y tus sentimientos, porque nunca vamos a saber si es verdad o mentira. Bueno, esos son los dos consejitos que te doy. Y si estás, quítate de allá. Y empieza a trabajar por la libertad de Cuba, desde Cuba. Y si no estás, trata de no estar nunca. Trata de no estar nunca. Bueno. No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure 100 años. No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure 100 años. No hay pueblo que aguanta tanto. No hay pueblo que aguante tanto, ni mal queanderas.